Cuando pasamos por tribulaciones, bendito sea el Señor, lo tenemos a él, a Jesús de Nazaret, que lucha siempre a nuestro lado, aun cuando no lo vemos. Quiero contarle la historia de Ana Frank. Frank era una jovencita de 15 años. Dice la historia que ella, más o menos cuando tenía 4 años, ya comenzó a saborear la Segunda Guerra Mundial. Una niña que a los 3 o 4 años montaba bicicleta, tenía amiguitas, a medida que iba creciendo, se les iba cerrando todo, incautándoles la bicicleta, no permitiendo que los judíos suban a los buses, ni tomen trenes, ni nada por el estilo. Esta niña, al cumplir los 15 años, le gustaba escribir, pero escribía cosas acerca de lo que pasaba con los judíos. Porque su ilusión era que en medio de todos esos embates de la vida, había que recobrar ánimo. Porque no todo estaba perdido. Estaba el Dios Eterno, ese Dios que ve la necesidad del pueblo. Esta jovencita de 15 años escribió un diario durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Habrá tiempo para poder escribir cuando la bala viene de un lugar a otro? Lo primero que uno dice, no. Pero sin embargo dice que ella escribió. Cuenta la historia que durante 4 años ella y su familia y 4 amigos personales se escondieron en un edificio que estaba desocupado en Amsterdam, en Holanda. Ellos eran holandeses que vivían ahí. Y alguien, lamentablemente, alguien los había delatado. Y cuando alguien delata, fueron tomados prisioneros y llevados a un campo de concentración cautivos. La historia cuenta que estuvo un tiempo ahí llana, pero con la misma fue llevado en tren hacia Alemania, donde sí se sufre demasiado siendo cautivos. Pero miren lo que pasa. El diario que ella escribía quedó en aquel escondite, en aquel desmando donde ella estaba. Se fueron toda la familia, pero esos documentos quedaron ahí. La cosa sucede que Ana, como judía, nunca se avergonzó de sus orígenes. Nunca renegó de ese Dios eterno. Y esto se sabe por testigos oculares que conocían a esta muchachita. Jamás, dice, aún cuando estaba subida de por medio, negó al Dios de Israel. ¿Y cuál fue la conclusión? Ana murió enferma de inanición. No le dan de comer, no bebía agua, no tenía un tiempo de descanso. En ese campo de concentración, en Bergen-Belsen, en Alemania. Era 15 años. ¿Se imagina usted, amado hermano, ver que una niña de 15 años tenga que sufrir los embates de la guerra? ¿Y en medio de todo ella, querer escribir para que el mundo sepa qué es lo que estaba pasando? Cuenta la historia que su padre Otto Funk fue el único sobreviviente de esos campos de concentración, de los ocho que habían estado presos ahí. Él, al salir, se encargó de hacer la realidad el sueño de su hija. Ánimo, no todo está perdido. Y le puso por título, más que nada, La Casa de Atrás. Dice que ella, en esa lectura, narra acerca de la convulsión de la Segunda Guerra Mundial y cómo la gente, el mundo entero, debe tomar conciencia de los peligros que trae consigo, qué cosa, la discriminación. Recuerde que el judío es discriminado. El racismo, el odio. Son tres temas que esta niña se enfocó. Discriminación, racismo y odio, que lamentablemente hasta el día de hoy se ve. La conclusión de todo esto es que esta, este libro, si lo podemos decir así, fue traducido a 70 idiomas y es leído en todo el mundo de las atrocidades enfermizas de Adolfo Hitler, de Eusé. Anda en medio de las pruebas tuvo ánimo para que todo saliera porque no todo estaba perdido. ¿Qué pasa con usted cuando las situaciones vienen a su vida y quiere tirar la toalla? ¿Considera que todo está perdido? Es que estoy pasando por una enfermedad, estoy pasando por una situación financiera. Pero, amados hermanos, tenemos nosotros a Dios y bendito sea Dios, porque tenemos un mejor diario y es las santas escrituras. Hoy en Escuela Dominical se han estado tocando tres temas preciosos, ¿verdad? Y acá también tenemos esta santa palabra. Es por eso que debemos aprender a alentarnos. Primeramente, ¿con qué? Con la lectura de la palabra de Dios. Qué hermoso es poder alentarnos cuando pasamos por situaciones difíciles a través de la palabra de Dios. Porque no encontramos promesas. Recuerde que mi hijo Josué al salir, el Señor le dijo, mira mi sierva Moisés ha muerto, pero tú, sal adelante. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que bendicea que tú estés. Y yo voy a estar contigo, solamente esfuérzate. Hermanos, yo le animo cuando usted esté pasando por pruebas, alíntese primeramente con la palabra de Dios. Ahí hay una buena salida. Aunque es cierto que necesitamos de la comunión con los otros, es una gran verdad. El cimiento de la vida cristiana se basa en las relaciones personales, pero ¿a quién lo tenemos primero? A Dios. Si mi ánimo, cuando pase por una situación difícil, sea la que usted me da, por favor, use la palabra de Dios. Es la que mejor reconforta cuando pasamos por situaciones difíciles. Todo creyente debe saber cómo hayar entonces ánimo directamente de Dios. Ese ánimo que viene de las altas escrituras. Y una gracias a Dios por los salmos. Porque en todos los salmos que usted pueda leerlo, va a encontrar que David da gracias a Dios por las situaciones X que ha pasado en la vida. Y en el pasaje que se ha leído, en 1 Samuel, capítulo 31 al 20, podemos apreciar que David sabía que al enfarse a sí mismo en Dios, usted ha visto todo el desmón que ha pasado ahí, pero sin embargo, vamos a entender un poquito más la historia. Lo voy a resumir. Antes de llegar a ser rey, dice que David tuvo problemas con el rey Saúl. ¿Será verdad? Lo perseguía por todo lado para matarlo. Pues estaba celoso de qué? De sus éxitos. Porque Dios siempre estaba con él. Ahora, seiscientos guerreros se reunieron a David y se refugiaron en la ciudad conocida como Ciclac. Un día, al retornar a sus hogares, acá viene la sorpresa. Dice que se dieron cuenta de que sus casas habían sido quemadas, habían sido, dice, saqueadas, habían sido robadas. Sus esposas, sus hijos, sus hijas, todos habían sido llevados a cautivos. ¿Sí? Por los amalecitas, que era prácticamente un pueblo en el nido de Dios. Esa fue la sorpresa que él encontró en este relato. Que todo lo que él amaba había sido desaparecido. Y mire usted, en medio del dolor, y diríamos también en medio de la ira, porque a nadie le gusta que le roben. Más que nada las cosas que más quiere. Empezaron a culpar a David de lo que había sucedido. Ese es como muchas veces la gente reacciona. Nos echan la culpa. Y acá este líder, que estaba con su pueblo, ayudándolos y luchando por ellos, buscaron un chivo expiatorio, que tenía que ser David. Hasta llegaron, dice la secretaria, a querer apedrearlo. Esa es la consecuencia muchas veces de servir a Dios. Vamos a encontrar disposición negativa a todo lo que nosotros hagamos. David estaba completamente ahí, si le queremos, humanamente, solo. No había nadie que le consolara o que le aconsejara en esos momentos. Por el contrario, dice la secretaria, que había murmuración. Había ira, había odio. Él mismo también había perdido su casa, vuelvo a repetir. Su familia, todo. Era una cosa, pero terrible, de lo que estaba viviendo. En medio de todo, él pudo haberse rendido. Pudo haber tirado la esponja. Pudo haber renegado. Pudo haber murmurado. Pero sabía que Dios es siempre fiel. ¿Cree usted? Que en medio de las pruebas, por más difíciles que sean, Dios siempre es fiel. Dios siempre da una respuesta a nuestra necesidad. Y curiosamente, ¿no era la primera vez que enfrentaba una prueba? ¿Sabes? No. Durante toda su vida, él enfrentó muchas pruebas. Y había tenido que enfrentar al rey Saúl. Varias veces. Había tenido que enfrentar de jovencito, tal vez, cuando tenía 15, 16 años, aquel gigante de Elias. ¿Recuerdan? Y al guerrero de otras naciones. Él había pasado por muchas pruebas. Es por eso que él, cuando pasa sus pruebas, lo primero que hace este hombre es poner su mirada en el Señor. ¿Para qué? Mira el versículo 6. Para ser fortalecido, dice la palabra de Dios. El versículo 6 lo dice bien claro. Y David se angustió mucho porque el pueblo había, hablaba de Apedrealo. Pues todo el pueblo estaba en la amargura de alma. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sí? Se fortaleció en Jehová su Dios en medio de pruebas, en medio de situaciones negativas. Durante una prueba anterior, Jonathan, el amigo de David, también la había animado en su fe. Por eso digo, qué bueno es encontrar la palabra y encontrar también una persona que nos anime. Y le había recordado una promesa de Dios. Jonathan, anteriormente. La había dicho, no temas, pues no te dará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Si nosotros leemos en primera, Samuel 23, luego del siglo 16 y 17, encontramos la porción. Aquí David fue fortalecido pasando tiempo en la presencia de Dios. Lo que quiere decir, hermanos, cuando nosotros pasamos tiempos a solos con Dios, podemos encontrar la misericordia y el fortalecimiento en nuestras vidas. Muchos que no conocen al Señor, ¿dónde corren? Tal vez corren a un bar. Tal vez corren a licor, a la desesperación. Pero este hombre, dice, corrió a los brazos del Señor para ser fortalecidos. Hermanos, todos también necesitamos, no solamente la palabra de Dios, necesitamos amigos que nos den ánimo en el Señor. ¿Es verdad esto? Que nos hagan recordar la fidelidad y que nos apoyen, si es posible, hermanos, que podamos nosotros llorar en los brazos de aquel amigo. Muchas veces más necesitamos un brazo donde apoyar y dejar caer nuestras lágrimas. Que muchas palabras. ¿Cree usted? Eso muchas veces es necesario. David también le pidió al Señor que le guiara. No solamente se fortaleció en el Señor, sino que también le pidió que le guiara. Juan Gil reveló a David que debía perseguir a los amalecitas. Y le prometió que atendió la victoria. Mire conmigo el versículo 8. Aconteció el día siguiente que vinieron de los filisteos a despojar a los muertos, se hallaron a Saúl, perdón, al 30. El versículo 8 dice, Ahí está la respuesta del Señor. ¿Y qué pasó? ¿Fue mentira? Fue exactamente lo que sucedió. Y dice la Escritura. David y sus hombres derrotaron a sus enemigos. Finalmente recuperaron a sus esposas, a sus hijos y también las posiciones que habían perdido. ¿No dice todo esto el contexto? Entonces, para ser fortalecidos, ¿qué podemos aprender de este pasaje? ¿Podemos nosotros ahora aprender algo? Sí. Vamos a ver el primer principio. Por favor. Nunca olvides, hermano. ¿La fortaleza de quién viene? La fortaleza viene de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿en quién te fortaleces tú? ¿En quién? ¿En las cuentas grandes que tienes en el banco? Quien antes hablamos de ese joven rico, ¿ah? Que él había cumplido con todo. Pero sin embargo, cuando fue confrontado con el Señor y le dijo, bueno, tú esa cuenta bancaria que tienes, sácala y dale a los pobres. Dice que se angustió. ¿Ese será fortaleza? ¿Puede yo fortalecerme en mi salud? No es que yo nunca era enfermo, ¿ah? Yo no necesito de Dios. Yo nunca estoy enfermo. ¿En mi hogar? ¿En mi familia? Podemos buscar esas alternativas. El que tengo muchos amigos y no me van a fallar en tiempos difíciles. Esa es mi fortaleza, mis amigos, que no me fallan. En ocasiones, cuando enfrentamos momentos difíciles, deseamos tomar una decisión rápida para sentirnos mejor. Muchas veces podemos llegar a ello. Pero primero era de Samuel, en el capítulo que estamos leyendo, en el versículo 6, bien claro dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apegrarlo, pues todo el pueblo estaba amargo. Estaba en amargura de alma y cada uno. ¿Mire usted? Estaba preocupado. Y David se fortaleció solamente en Jehová, no obstante, que había perdido todo. Acá quiero parar y pregúntale. Amado hermano, ¿dedicas tiempo para esperar ser fortalecido en el Señor? ¿Dedicas un tiempo especial para Él cuando vienen las angustias? La amargura, recuerde, la ira, el sentido de la injusticia y el resentimiento llegan a disiparse o son domados por el mismo Dios. Cuando nosotros nos fortalecemos en Dios, esa ira incontelible que tenemos, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué suceden? Va a encontrar una respuesta solamente en el Señor, en ese Dios eterno. Ahora nosotros podemos entender a Pablo, ¿verdad? Pablo dice que pasó tiempos difíciles. Estando en la cárcel también pasó y animó a los hermanos. Pero sin embargo, Pablo tuvo una palabra muy hermosa y muy dulce que tampoco usted debe de olvidarse. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estaba llevando una vida color de rosa, ni estaba de vacaciones en Miami. Estaba prácticamente oprimido por los enemigos, pero él era libre en Cristo Jesús, porque en esa libertad de Cristo podía ser él fortalecido. Esto lo vemos en Filipenses 4.13. Su fortaleza no depende de circunstancias externas. Aún del dolor que puede sentir nuestro cuerpo por enfermedades, lo tenemos con Pablo, en sus limitaciones. Sino que la fortaleza viene cuando viene de lo alto, cuando viene de las santas escrituras, cuando viene de Dios. Entonces nosotros podemos considerar la mejor manera de responder en vez de reaccionar bajo la presión del estrés. Puedo estresarme por lo que estoy pasando, pero si me refugio en ese tiempo de dolor en el Señor, recuerda, mi fortaleza viene de Él. No de los hermanos. Los hermanos me van a ayudar, sí, cuando tengo hermanos que usan la palabra para animarme, pero primeramente de ese Dios eterno. Segundo principio, en medio de esa fortaleza hay algo. Siempre hay una luz al final del túnel. El segundo principio, el segundo principio de mí, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos en conocen ese corito que cantamos? ¿Lo conocen? El gozo del Señor es mi fortaleza es. ¿No dice? El gozo del Señor es mi fortaleza es. No dice cuando todo me sale bien, ¿ah? Sino cuando paso por situaciones difíciles. Entonces, para poder ser fortalecidos, hay que gozarnos del Señor, amados hermanos. En medio de situaciones que vengan en nuestra vida, tenemos que gozarnos del Señor. Señor, Dios debe ser el motivo de nuestra alegría, en medio de las pruebas, en medio de los embates, en medio de las situaciones difíciles, en medio cuando nadie nos entiende, en medio cuando queremos llorar. Dios debe ser mi fortaleza. Y llorando tal vez, mi gozo debe estar puesto en Él todo el tiempo. Esto es lo que comunicó Neemías, si volvemos al Antiguo Testamento, de Neemías 8, los versículos 9 y 10. Dice, Neemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escribe y lo herida que había de entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Diga, santo es a Jehová nuestro Dios. Y no queda ahí. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo la palabra de la ley. Mire usted. Luego les dijo, ir, comer, grosura, en beber vino dulce, y enviar porción a los que no tienen. Nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En medio de la prueba, gócese en el Señor. En medio de la angustia, gócese en Él, porque Él es su fortaleza, amado hermano. Vemos desde el Antiguo Testamento que se le da esa dignidad a Dios. Y esta jovencita que hablo, hablo de Ana, Frank, en medio de ese cautiverio, se fortalecía. Amadolecía. ¿En quién? En el Señor, porque nada estaba perdido. Había ánimo. Y esto es lo que tenemos que aprender. El pueblo escuchó la ley de Dios cerca de cinco horas, dice la Escritura. No se aburrieron, era un mensaje de media hora, que muchas veces nosotros nos aburrimos. Era cinco horas, el pueblo escuchó la ley de Dios y todos los hombres, todas las mujeres, todos los míos. Y esto produjo tristeza para recordar lo ingrato que habían sido con Dios. Por eso que se fortalecieron, porque fueron enrostados con la palabra de Dios. Y eso es lo que debe causar en cada uno de nosotros, en medio de ese dolor, de lo ingrato que somos con ese Dios, cuando somos fortalecidos con su palabra, postimulaciones, angustia, desesperación, enfermedades que pasemos. Amado hermano, Martín Lutero, uno de los padres de la Reforma Protestante, comprendió este principio bíblico. ¿Cuántos conocen el himno Castillo Fuerte? Uno de esos himnos que compuso exactamente fue Castillo Fuerte. Es nuestro Dios. Y él dice que es nuestro Dios en medio de las pruebas. Alaba al Señor por ser fiel, refugio. Y enfatiza que para obtener la victoria debemos acudir y depender siempre del Señor. ¡Qué hermoso es este himno Castillo Fuerte es mi Señor! Y Martín Lutero pasó por pruebas y lo entendió. Y bendito sea Dios que lo tenemos ese himno. Cuando nos esperamos quietamente en el Señor, hermanos, damos muestras de desconfianza. ¿Usted quiere ser fortalecido en el Señor? Agárrese en medio de la angustia de Él. Diga en medio del llanto y del dolor, mi fortaleza eres tú. El gozo del Señor es mi fortaleza. Qué hermoso que Ana Frank, él después de su muerte, haber editado más de 70, en más de 70 idiomas, libros, para que se conozca la verdad de ese Dios eterno. Porque ha aprendido a fortalecerse cuando estaba prisionera de los nazis. Y nosotros no estamos prisioneros de nadie. Vivimos en un país libre. Pero a veces los afanes no nos dejan ser fortalecidos en medio de donde nos embata por el Señor. Principio número tres. Cuando nosotros nos fortalecemos en Dios, recuerde, Él nos provee entendimiento para saber solucionar el problema o saber enfrentar los problemas. ¿Cree usted que el Señor le da la salida y Él no responde? Acá, voy a volver a leer el 30. Miren ustedes el capítulo 30 que estamos leyendo. Del 11 al 16, bien claro lo dice. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan. Primeramente ellos tuvieron misericordia, le dieron de comer, le dieron de beber, le dieron todo. Y después este hombre es el que revela quién era, qué había pasado y los condujo donde el enemigo. Y saben la conclusión de todo esto. Acá vemos entonces, amados hermanos, que Dios preveió de este esclavo egipcio para que le dijeran dónde estaban los amalecistas. ¿No es Dios trabajando y Dios con uno? Su amo, un amalecista, lo dejó botado en el camino. Ya no sirve, ¿para qué? Pero Dios usa todo lo que no se sirve. Todo lo inservible Dios usa para su gloria. Y lo botó en ese porque estaba enfermo y no sabía. Pero cómo Dios lo iba a usar a este egipcio para darle información, donde se encontraba fue grande. ¿Sí? Revela las escrituras, hermano, que siempre Dios está en control de todas nuestras necesidades y Él usa todo lo que tiene. ¿Cree usted que con Dios podemos jugar nosotros a las escondidas? Es que ya no sirve, ya vamos a dejarlo de lado. No. Dios usa muchas veces los recursos que para nuestros ojos no sirven. Hay que deshacer de este hermano. Ya está viejo. ¿Qué vamos a sacar de él? Hermano, para Dios nada está oculto. No podemos nosotros jugar a las escondidas con Él. No existe nada que sea demasiado complejo para el Señor. Entonces, en medio de todo, ¿qué debo de pedirle yo? Debo de pedirle del camino a tomar. Debo de pedirle a el Señor, dame la decisión correcta que venga de ti, para no irme por el camino equivocado. Pero, con Dios, recuerda, hermano, nosotros no perdemos. Con el Señor dice la Santa Escritura que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él es nuestro GPS que puede encontrar la ruta de salida fácil. Él es nuestro mapa. Él es nuestra brújula. En medio de todo. Él es un Dios omnisciente. Ese Dios conoce nuestro problema mucho antes que llegue a nuestras vidas. Él lo conoce. Y sabe la forma en que debemos de enfrentarlo. Dios ya sabe de antemano. Porque Él es pasado, presente y futuro. Él sabe. Cada vez que reconozcamos nuestra incapacidad, ¿qué debemos de hacer? Debemos de buscar su ayuda y Él responderá a nuestras peticiones. Y esto es lo que tenemos en Mateo 7.7. Cuando Él nos dice, pedid. Y se os dará. Y no queda ahí. Buscad. Y lo hallaréis. Llamad. Dios se abrirá. Ser persistentes en nuestra oración todo el tiempo. Pedid esa fortaleza siempre en medio de ese gozo del Señor. Todo el tiempo. Si vivimos, amados hermanos, en la provincia de la palabra del Señor, Él será fiel para guiarnos en el momento difícil de nuestra vida. Aún cuando pase por pruebas, Él va a ser su guía. El principio 4 dice que Dios nos fortalece para ser misericordiosos y compasivos con otros, aún cuando no lo merecen. La que hemos visto este caso, el enemigo, que había sido dejado a la deriva, sirvió para que David le dé de comer, le dé de beber, lo restituyó, no lo mató. Y esta es la actitud de David. Qué hermosa actitud. Después de haber recuperado el apellido y mucho más. Si leemos el versículo 19 y 20 del capítulo 30. Y no le faltó cosa alguna. Chica ni grande. Así los hijos como las hijas del robo y todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor trayéndolo todo delante. Y decían, este es el botín de David. Todo lo recuperó. Solamente por ser misericordiosos y haber ayudado a este hombre que estaba moribundo. Abandonado. ¿No hizo eso el buen samaritano? Hermanos, cuando nosotros somos misericordiosos, nos fortalecemos en el Señor. Créanme. Va a ser fortalecido cuando usted encuentre y sienta la necesidad de otro. ¿Qué es lo que destaca entonces para ser misericordiosos? La compasión y la justicia. Tenemos que ser compasivos y tenemos que ser justos. No acusadores. Porque el único que acusa es el enemigo, Satanás. Pero en Dios encontramos nosotros justicia. Si estamos bajo la invención de Dios, estos son dos características que debe de acompañarnos a nosotros como hijos de Dios. Aún cuando pase por pruebas difíciles. Aún cuando haya sido robado, haya sido dejado sus intereses. Dice que debemos ser compasivos. Y la justicia dejala en manos de Dios. ¿Por qué es que David tenía el corazón de Dios? Realmente tenía el corazón conforme a Dios. Porque estaba reflejado en él el carácter de Dios. Aún cuando las cosas le salían en una manera negativa contra su vida. Él aprendió a tener misericordia. Misericordia. Yo quiero preguntarles, hermano. ¿Qué de ti? ¿Tienes misericordia con los que están a tu alrededor? ¿Con esos que te fallan? ¿Con ese hermano que muchas veces tal vez viene a la iglesia y ya vino este? Que no tengo ganas ni de saludarlo. Y si lo saludo, lo saludo por apariencia. Es que este permiso tal cosa. ¿Apuntamos? David no hizo eso. Tuve misericordia con este hombre. ¿Cómo tratas compasivamente a los otros? ¿Lo tratas como ellos te tratan? ¿O quieres tú ser mejor? Nuestro buen Dios no cambia. Recuerden. Y ha sido fiel para sostenernos en las pruebas del pasado. Y también va a ser fiel para poder nosotros enfrentar las pruebas del futuro. Estamos terminando el año. Y podríamos decir, hasta aquí el Señor nos ha traído. No sabemos qué situaciones difíciles vamos a enfrentar en 2017. Pero sin embargo, yo le animo, hermano, que en medio de las pruebas podamos decir, mi fortaleza viene del Señor. Podamos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aún en esos tiempos sombríos. Aún cuando nadie me entiende. En ocasiones cuando me siento yo agudado. ¿Sabe qué? Porque únicamente dedico a veces mi tiempo a irme a tomar café con un hermano. Cuando me siento a veces angustiado. Yo busco la ayuda de un hermano. Porque lo amo en el Señor. Puede que eso no suene muy espiritual. Pero puedo asegurarle que me ayuda. Escuchar a este hermano, los consejos de hermano que me den la fe que tengo. Y lo hacemos frente a una taza de café. ¿Por qué? Porque es un hombre que Dios le ha dado sabiduría. No es un hermano que acusa. Es un hermano que sabe escuchar. Cuando yo le he puesto, si podría decir, en bandeja mis problemas, mis angustias. Es bueno. Dios desea que seamos nosotros entonces que goza cristianos, gozosos, que tengamos tiempo para reflexionar y que disfrutemos de lo que nos ha dado en nuestras buenas conversaciones con los hermanos. Saque un tiempo con un hermano. Invítela a tomar un café. No hable de cosas triviales. Háblele de las cosas espirituales que usted quiere saturar en su vida. Y viera cómo. No van a ser dos, van a ser tres. Porque el Espíritu de Dios va a estar en medio de ustedes, ayudándolos. Entonces, en este pasaje aprendemos que recibimos la fortaleza que viene de Dios. Aprendemos que el gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza en medio de todo. Aprendemos que fortalecemos en el Señor nos da entendimiento para poder enfrentar situaciones difíciles. Muy gracias a Dios, pues, de pasaje. Por David, que fue censurado. Pudo haberse ido apedreado. Muy murado, con ira. Pero él no encontró la respuesta en el Señor. Amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Realmente, Señor, tú siempre has sido fiel con tu pueblo terco. Muchas veces nosotros reflejamos esa terquedad. Y no reflejamos el carácter santo que tú nos pides, Señor. Ayúdanos a mirar con esa actitud que tuvo David. Ayúdanos a buscarte en todo tiempo a través de tu palabra. Ella es fuente de vida, Padre, para nuestras almas cansadas. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre tu ayuda. Es verdad, Padre, que estamos pasando muchas veces por enfermedades, por situaciones que a veces nadie nos entiende. Pero tú eres mayor que nuestros problemas, Señor. Que podamos decir, como David lo dijo, mi fortaleza viene de Jehová. Gracias por la iglesia. Gracias, Padre, por las pruebas que permite que pasemos. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todo. Y a ti, esta hora, queremos rendirte nuestra gratitud. Porque, como dice el apóstol Pablo, Señor, nosotros somos fortalecidos en ti, en medio de la angustia, del dolor. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esa fue su palabra. Ayúdanos a entenderla, a ponerla en práctica, y a darte honra en medio de nuestras necesidades. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.